Hola Youtubers, os habla MetalMrForever. Hoy os voy a enseñar a descargar y utilizar el programa Malwarebytes Antimalware. Y al mismo tiempo intentaré despejaros algunas dudas sobre esta clase de programas de protección y su importancia de tenerlo como residente o no tenerlo. Pues nada, vamos allá, empezamos. ¡Suscríbete al canal! Es sobre la compatibilidad de este tipo de programas en modo residente con vuestro antivirus. Mi sugerencia es que si tenéis un antivirus con protección anti-malware, no instaléis este tipo de programas en modo residente. De esta manera evitaréis posibles conflictos de seguridad que podrían poner en riesgo de infecciones vuestro querido PC. Al mismo tiempo os puedo decir que si tenéis un antivirus gratuito, como puede ser el Abast Free, estos no suelen llevar protección anti-malware. Y en estos casos donde programas como Malwarebytes Antimalware os protegerán en modo residente sin riesgos en vuestra seguridad. En este tutorial os voy a enseñar a descargar y utilizar Malwarebytes en su versión gratuita y donde podréis tener durante un periodo de prueba el modo residente. De todas formas, este buen programa lo podéis tener para escaneos periódicos que es para lo que lo utilizo yo, ya que es muy útil y efectivo en busca de Malware. En próximos tutoriales os enseñaré otro programa que podréis utilizar en modo residente de forma permanente y gratuito. Para la descarga, os dirigís a la descripción del vídeo y os dejaré la dirección para hacer la descarga que os derivará a esta página. En donde tenéis que ir, donde pone descargar gratis. Le dais y os derivará a esta página, donde podréis descargarlo dándole en descargar. Le damos a descargar y empieza la descarga en sí. Dura muy poquito. Una vez tengáis la descarga realizada, os dirigís a la carpeta de descarga. Y ahí tendréis el setup. En el que podréis darle encima con el botón de la derecha y ejecutar como administrador. Se os abrirá seguramente la pantalla de control de cuentas de usuario, le dais que sí. Y os pedirá el idioma. En este caso, por defecto, me viene en español. Si no vinéis en español y lo que veis en español, le dais al desplegable y tendréis aquí una serie de opciones. Ya le voy a dar en español. Se os abrirá el asistente. Le doy a siguiente. Tengo que darle a acepto las condiciones de este contrato de licencia. Y acepto que este software es para uso no comercial solamente. Le doy a siguiente. Siguiente. Se os instalará en el disco C. Aquí es el momento donde podréis cambiarlo al disco que quisierais. Sí. Aquí os daría la opción de poner un acceso para que no creáis un acceso en el menú inicio. Una carpeta. Yo le voy a dar que no me aparezca ninguna. Sí. Y aquí os pide si queréis un icono en el escritorio o un icono de inicio rápido. Yo de inicio rápido no le voy a poner. Le doy que sí. Y le doy a instalar. Y en un momento tendréis instalado Malwarebytes. Y ahora aquí os pedirá para actualizar Malwarebytes a la última versión. Y si lo queréis ejecutar. En esta opción yo como sé que va a haber alguna actualización no voy a abrir el Malwarebytes. Y solo voy a poner que me actualice a otra versión. Le doy a finalizar. Y ahora me estará buscando una actualización. La última que haya. Bueno, ahora ya está finalizando. Y me imagino que no necesitará ninguna actualización más. Ahora lo podremos comprobar. Aquí dice que la base de datos se actualizó con éxito. Le doy a aceptar. Y podemos minimizar aquí. Podemos cerrar esta ventana. Y aquí hemos creado el icono en el escritorio. Le vamos a dar doble clic y abriremos el programa. Le damos que sí. Y aquí tenéis el programa. Os voy a enseñar ahora un poco cómo utilizar el programa. Normalmente os bastará con que hagáis un análisis rápido cada semana o cada 15 días. Y un análisis completo pues cada mes, mes y medio. ¿Vale? En busca de malware. Bueno, normalmente lo que más utilizo es el análisis rápido. Simplemente tiene que estar clicado el botoncito. ¿Veis cómo va cambiando? Vamos a hacer un análisis rápido. Tiene que estar marcado y le das a analizar. Y ahora empezará un escaneo. Dependiendo de la potencia de vuestro ordenador os tardará unos minutos. A mí normalmente está entre 3 minutos y 3 minutos y medio. Sí, estoy con vosotros. Bueno, una vez ha terminado os saldrá estas ventanas en las que os saldrá primero un archivo que podréis guardarlo como una documentación para saber lo que ha sucedido en vuestro PC. ¿Vale? Durante el escaneo. ¿Vale? Este archivo también lo podréis utilizar para poder enviarlo a foros anti-malware para saber si tenéis algún virus malo o tenéis algún malware o algo que se pueda investigar. ¿Vale? Si lo queréis, bueno, luego ya se puede guardar, se puede cerrar, se queda guardado automáticamente y luego sale el cartelito este que ha terminado con éxito. ¿Vale? En este caso no se detectaron elementos maliciosos. Si se hubiese detectado algo, aquí en objetos detectados os aparecería la cantidad de objetos que ha encontrado con una infección de malware. Automáticamente esto os lo llevaría a la sección de cuarentena, que es esto que veis aquí. Y aquí tendríais todo lo que hubiese encontrado. ¿Vale? Entonces, clicando sobre el que haya lo podríais borrar o restaurar o... ¿Vale? Esto es una de las partes importantes. Luego os voy a enseñar lo de la versión de prueba que os he dicho yo antes. que es yendo a la sección de protección y en la que pondréis tender en residente durante un tiempo. ¿Vale? En la versión de prueba. Y sería dar en iniciar la versión de prueba. A mí seguramente no me la va a dejar. ¿Veis? Porque ya la he utilizado. Pero vosotros la ponéis y no os recuerdo muy bien si hay que dar algún paso, pero casi seguro que no haya que hacer nada más. ¿Vale? Otra cosa que quiero enseñaros, que también os puede ser muy útil, que ya habréis visto en otro tutorial mío, es en la sección más herramientas. Que tenéis esta que se llama FileAssassin, que esta va muy bien para eliminar aquellos archivos que bloquean una carpeta y que no conseguís eliminar ni enviar a la papelera reciclaje porque tiene un archivo que os lo está bloqueando. Bueno, pues esta herramienta os será muy útil en estos casos. Si queréis podéis echar un vistazo a mi tutorial que en la descripción del vídeo os dejaré la dirección para que podáis verlo y cómo utilizarlo. Y en los casos que podréis utilizarlo. También que no os lo he dicho antes, en la sección registros aquí encontraréis todos los escaneos que vayáis haciendo a vuestro PC. Por ejemplo, el que hemos hecho ahora mismo es este que veis aquí. ¿Vale? Podéis dar doble clic y se os abrirá la ventanita del archivo que os he dicho que podéis utilizar para buscar información a través de Internet. ¿Vale? También aquí tenéis la pestaña Actualizar en donde podréis buscar las actualizaciones que haya. Normalmente si lleváis un periodo de tiempo que no habéis utilizado el Malwarebytes, seguramente cuando lo abráis os pedirá la actualización. Y bueno, en teoría esto es lo más importante de este programa y sobre todo, aunque no tengáis la protección en modo residente, este programa os será muy útil para hacer este tipo de escaneos. ¿Vale? En busca de algún problema. Yo os lo recomiendo, que hagáis un análisis rápido cada semana. Os dejará limpito vuestro PC. Bueno, pues nada, amigos. Me despido de vosotros y hasta la próxima. Adiós.